Saludando al viejo Marros Tours y a todos los turistas que están en la costa atlántica Hoy es martes 7 de mayo 24, estamos desde la parte alta de la Junta 20 Es conocida como la Montaña Mágica de Cilpe Y saludando al viejo Marros El viejo Marroska de Marros Tours La mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali es Marros Tours Fortunadamente fundada por Oscar Pérez en este terreno que ustedes ven aquí Que es la Montaña Mágica de Cilpe Saludando a Oscar Pérez Es conocido con Marroska, propietario de Marros Tours Que en octubre volverá a llevarlo a través a la costa de Santa Marta, Santa Marta, Barranquilla Saludos para todos los turistas Todos los viajeros que están con Marros Tours allá en la costa atlántica Nos saludamos desde acá, desde la hermosa Comuna 20 de Santiago de Cali Más conocida como la Montaña Mágica de Cilpe En esta tarde noche de hoy, martes 7 de mayo de 2024 Reiteramos, esto es por patrocinio de Marros Tours La mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali Y orgullosamente nacida aquí, en el barrio Tierra Blanca Donde nació el viejo Oscar Donde nació el viejo Oscar